Música De tres semanas se vuelve y yo se fue Por la arena a descubrir la ciudad Mi padre nunca tuvo cárcel muy raro Mi padre es fiel y bien atento Al comiso de un festival Desde mi bolito no podía Ese acto de amor que es la Asamblea Nacional Constituyente Ese acto de amor que es misión de Rivas Tienen que unirse en uno solo Para comenzar a hacer que este país surja Que este país comience a cambiar Y a transformarse hacia el futuro posible Y que este título de bachiller nos reafirma Y reivindica En los grupos de esta revolución Somos hombres y mujeres Que dimos un paso adelante Y que por encima de todo Hemos decidido en ser los sujetos de la historia En no salir invisibilizados o negados Primero nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente Donde ustedes pueden ver que estamos dando una batalla por la vida Una batalla por la paz Una batalla por el comandante Hugo Chávez Una batalla por las misiones sociales Que en pocos días estaremos asumiendo el reto De que son constitucionales Porque esa es la tarea que ustedes nos preparan a los jóvenes Uno de esos aparatos claves para la dominación del pueblo Es la educación Y esa educación excluyó a una buena parte de la población ¿Y a quién excluyó? Excluyó al pueblo Al sector pobre de la población Fueron siempre los excluidos Y por eso se estableció esta misión Como un mecanismo de inclusión social A través de la educación A través de la formación No solamente esta sino todas las misiones educativas Tengo ahorita más de 320 mil compañeros ya en ambiente Lo que se puede decir Que tenemos un reto por delante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!